No sé por qué me gustas y tenerte casi espalda Pintándome palabras tú, estate quieto y ven aquí Eres como un niño grande Manejando un tanque de papel Y que todo esto tan solo es un vendaval Y me haré el cometa Y que todo esto tan solo es una canción Y me haré prendida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!